Bueno y seguimos aquí desde Elgin Shopping Mall y hoy tenemos ahora sí una rondalla, ya que estamos en el mes de febrero, el Día del Amor y la Amistad, vamos a promover esas canciones para conquistar a la mujer, así que vamos a conocer a cada uno de los integrantes de ellos, ellos son... Bueno todos ellos traen un mensaje para promover a la mujer, como podemos conquistar a esa mujer con esas grandes canciones y esos versos más que nada. Pues mira, gracias por la invitación, nosotros tratamos de llevar el mensaje del amor, el mensaje que toda mujer necesita de nosotros, venimos de mujer y a la mujer hay que amarla y respetarla toda la vida, entonces que más que aprovechar esta oportunidad para este mes y todos los meses del año para llevar ese mensaje y cada día despertarnos con una flor, que no se nos olviden los detalles, los chocolatitos, que no se nos olvide nada de eso, porque ahora todo es virtual, lo encontramos por ahí en Facebook, una flor, mandamos mensajes, pero ya nada es natural, entonces la música de la rondalla trata de revivir esos tiempos, trata de revivir y volver, que no se nos olvide y que el mensaje siga, esa es nuestra tradición de seguir llevando el mensaje del amor. Bueno, yo creo que esa chispa, lo que es el amor, no se olvida, cada uno lo tenemos en nuestro corazón, lo demostramos hoy en este mes de febrero, que caray, no solamente febrero, sino los 365 días del año, no solamente en un cumpleaños, sino todos los días de nuestra vida, pues muchachos, les deseo la mejor de las suertes y que sigan promoviendo ese amor hacia las mujeres, hacia el público, yo creo que todos como hermanos merecemos un poquito de cariño, un poquito de sentimiento, ¿no? Y lo importante también que lo sigamos difundiendo, ¿no? Que nuestros hijos enseñemos un poco lo que es el romanticismo, cómo es el amor, porque como te repito, ahora es virtual casi, ¿verdad? Pero aquí estamos, a la orden y con mucho gusto, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, pues gracias a ustedes y al público que nos ve, pues le recomendamos esta rondalla, no se olviden, ellos están para ir a esas serenatas, a usted joven que me está viendo, quiere conquistar a la novia, aquí los tenemos para que les lleve esa gran música. Así que desde Elgin Shopping Mall nos vamos al ritmo y sabor de... La rondalla de Voces Románticas de Chihuahua. Así que súbale a su televisor y nos vamos. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de amor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor. Amor, sin todo corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor.